¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Se me oye ya? ¿Se me oye ya? Vale. Lo siento, no puedo hacer nada contra eso, tío. No sé qué ha pasado, la verdad. Llevaba tiempo sin pasar, también os lo tengo que decir, así que... Bueno, podemos decir que hemos durado mucho, ¿no? Sin que pete el streaming. Lo siento, ya sabéis que yo no puedo hacer nada con esto. En plan, no depende de mí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estamos entrando. Decidle a Jota que se me ha caído, si podéis. Si alguien está en su chat y eso. Aunque supongo ya lo sabrá, vaya. No pasa nada. No, si sé que no pasa nada. En plan, pero me da rabia, ¿sabes lo que te digo? En plan, porque no me gusta tener que cortar y abrir streaming otra vez, tío. En plan, no me gusta nada eso. Ah, sabéis dónde salgo ahora con el Ryan. ¡Hombre, ¿qué tal? ¡Uf! ¡Hombre! ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué tal? ¿Me ha pasado el arbusto o qué? Sí, me he ido. ¿Y te dio un dolorcillo de cabeza? Fui en un sueño que he soñado que no podía abrir los ojos, pues eso mismo. ¿Qué onda? Nada, en verdad no me ha dado un dolor muy fuerte. Hola, buenas. Código 69. ¿Qué tal, bien? Sí, sí, estoy de puta madre. Bueno, pues ¿dónde habéis quedado? No sé, algo así de que si yo valgo para algo así, para ir con vosotros. Yo qué sé, algo así. Sí, hemos estado debatiendo y vale para venir con nosotros, así que te vamos a enseñar nuestro club y así te reparamos el vehículo. ¿Es que vay a dónde? Te vamos a llevar a nuestro club. ¿A vuestro club? Bueno. Sí. ¿Qué club tenéis? Bueno, ya lo verás. Como digas algo, te reventamos la cabeza. ¿Qué me...? ¿Perdón? Lo que estás escuchando, que te reventamos la cabeza. ¿Pero qué? ¿Algo ultra secreto? Claramente. Solo nosotros decimos a quién se lo contamos. Vale. Igual te pasa como hace dos años. Que el taller de Tarantino era lo único que hacían carreras era el OSE de toda la ciudad. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, decían que Tairón era el que hacía las carreras y era yo el que las hacía. Bueno, digamos que aquí de momento no somos nosotros quienes las hacemos únicamente, pero vamos a hacerlo. Como que vais a ser lo único. Efectivamente. Pues vais a pelear por ser lo único. No, no. No vamos a pelear porque no nos van a dar chance. Entonces, ¿qué vais a hacer? O sea, que no le vamos a dar chance. Si no nos dan chance ellos a nosotros, pues explicaría que no se acaban de joder. O sea, que no le vamos a dar chance, coño. Así me escucho. Sí, que me equivoqué. Joder, se lo tomo en tapeo. Perdón, es que hay cosas que no... No, es que no se escucha va a pensar que... No, es verdad, es verdad. Oye, veo mucho Lamborghini por las calles. Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso tira bien? Hostia, que sí tira bien. Tira mejor que los nuestros. Demasiado bien. Y mejor que el tuyo también. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tira mejor que el tuyo. Y sin tunear, ¿eh? Joder. Uy, espérate. ¿Qué pasa? No, iba a ser una cosa, pero mejor para otro día. ¿Qué cosa? Pues le iba a decir a la rubia que me dijo guapo algo, pero claro. Me dio pereza luego. No me seas con la hambre. Ya iría a comprar más cosas ahí. Yo me he encontrado un sheriff en una tienda del sur. ¡Hoy, lo que pasa todo esto! Que me he encontrado un sheriff en una tienda del sur. ¿Cómo voy a este? Tranqui, tranqui, lo vi, ¿eh? Solo he hecho a Ryan. Vale. ¿Has visto gente como bestia de verde? Sí, pero al menos desde aquí los puedes ver. Hay veces que la vieja ve a gente armada desde una autopista. ¿En serio? Policía, 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 policía. Eso, por ejemplo, ¿ves? Así ves el nivel de conducción de la ciudad. Exacto. Joder, pues no tiene nada que hacer contra mí. Es un poquillo flipadillo, pero me gusta. ¿Quién? ¿Qué he flipado? Sí, un poquillo. Dejé de ser humilde en el momento que ganaba todas las carreras. ¿Verdad? No perdía ni una. ¿Ni una? Ni una. Joder, qué bueno era. Lo era. ¿Qué te ríes? Ni una rara, me suena, eh. Hostia. ¿Pero qué tenéis aquí montado? Bueno, pasa tú primero. ¿Aquí dentro? Cierra vieja. Claro. Claro. Me estoy llevando a un sitio oscuro porque me de la vuelta y me voy. Te va a gustar el sitio oscuro. No, no, que no las ignores. ¿Y esto? Esto es nuestro club. ¿Cómo vuestro club? Pero si esto es enorme. ¿Aquí puedo entrar? Sí. Aquí podemos hacer drift. ¿Cómo? Se activa el control de tracción. Sí, sí, eso iba. ¿Qué cojones? Tienen ya todo. Me ha dado el sombrer en medio, gente. Porque yo sabía que lo tenían esto, vaya. Es muy difícil. Es muy difícil aprender esto, eh. Oye, tienes que mejorar, ¿eh? Es que no estoy acostumbrado a hacer drift con este coche Yo tenía un Silvia Bueno, pero puedes driftear con él Obviamente Pero poco a poco, ¿no? Sí Uno no llega a ser el mejor en las carreras de un día para otro ¿Y si es que no perdías una? Claro Pero tienes que ir mejorando poco a poco Día tras día Quiero llegar a ser el mejor El mejor que habrá jamás Todos en todos mis Pokémon ¿Qué dice? Así no era Caminar ¡Hombre! No te he tocado, ¿eh? ¡Ah! Bueno, joder Puto coche No te he tocado, ¿no? No te he tocado, ¿no? ¡Hala! Ya he hecho un 360 Anda, anda, mucho criticas, pero poco, ¿eh? Bueno, ¿eh? Si Tyron estuviese aquí, se lo estaría gozando, ¿eh? ¿Tú crees? 100%. ¿Crees? Bueno, yo creo que este era su sueño. No lo creo mucho, ¿eh? ¿No lo crees? No lo conocía. Era un loco que se iba a hacer persecuciones con la poli, con él. Sin el control de tracción. Y la poli le embestía. Y él volía a hacer otra persecución, aunque le embestiese. No he frenado en ningún momento. Me lo he hecho perfecto, chaval. Es que no hace falta frenar. Joder. ¿Puedo dejar de acelerar si lo dejaste? No, no, no. No, en ningún momento para encarar el coche. En ningún momento dejé de acelerar. Simplemente aceleraba e iba maniobrando. Pues yo sí que voy a necesitar que parar de... Oye, pues está guapo el sitio, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Mola o qué? Y la cruesa en la espalda, ¿qué? ¿De que eres religioso o algo? No, una camiseta. Me ha gustado. Ah, vale, vale. Joder. ¿Para qué? A ver, Ryan. ¿Qué pasa? Se lo va a reparar. Vente. Voy a hacer. ¿Alguien más, creo? ¿Alguien más por aquí? Joder, qué manera de ajustar el capó y la luna. Hombre, mi técnica especial. Ya veo, ya. A ver, espera, le falta un pelín más. Vamos a ver, Ryan. Sabemos que te gustan tus coches. Bueno, creo que aparente, ¿no? Sí. Mi bebé. De hecho, tú no encuentras a nadie, mejor que yo en la ciudad para conducir. Ahora es la pregunta del millón. ¿Harías cualquier cosa por ganar dinero? ¿Puedo usar el comodín de la llamada? ¿A quién vas a llamar? A mi madre. Está en Denver. Era broma, era por la tensión de lo de la pregunta del millón. Bueno, depende de que sea cualquier cosa. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que yo acabé un poco mal hace dos años. ¿Por qué? Y tuve que acabar matando gente y es algo que no me gusta. ¿No te gusta matar gente? Pues la verdad que no me hace mucha ilusión. O sea, si no queda más remedio, tuve que hacerlo en su día. Pero. ¿Cómo lo ves, señora? ¿Yo? Muy bien. ¿Lo qué? Es que de verdad no se escucha ganar. Muy bien, vieja. Me encanta. Es increíble. Es que o gritées más, lo escucho un carallo. Si yo estoy gritando, bolipollas. Pero este no. Básicamente eso. Te grito. ¡Hola! Ryan, nosotros, aparte de conducir y reventar a todo el mundo conduciendo, nos dedicamos a ganar dinerito, pues eso, aprovechando nuestras manitas. ¿Cómo aprovecháis vuestras manitas? Bueno. Probamos cositas. ¿Qué tipo de cosas? Porque son malos conduciendo. ¿Vos han pillado alguna vez? Puede ser buenos. Sí, pero bueno. No ha sido porque ellos sean buenos. Yo hace dos años tuve una racha de tres meses sin que me pillase ni un solo poli. ¿Sí? Y se me jodió porque el hijo de la gran puta de José me chocó de frente con su ZR. Bueno, yo en Argentina me hice como un típico tienda seguida. ¿Cuánta? En Argentina una tienda era conocerse con... Por favor. Pues a ver, habría que ver la ciudad de este. Vaya. Yo no he robado nunca una tienda. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca has robado nada? ¿Qué dices? He ganado dinero en las carreras y tal, pero... ¿Y estás dispuesto a ello? Bueno, le robó a unos chiquillos las pistolitas y eso que tenían. Ah, pero una tienda no. No. No sé, ¿cuánto puedo sacar en una tienda? Muchísimo. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuánto? Sí. Seis mil en limpio para ti. ¿Cómo? Aproximo. Y si vamos dos, sacamos unos once mil, doce mil limpios. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde hay que firmar? Y puedes sacar más si consigues la clave de la tienda. Pues a ver, la clave tampoco te da mucho, eh. ¿Dónde hay que firmar? Es que no, es cosa tuya que tiene mala suerte. ¿Dónde hay que firmar? Porque a mi primo le paso igual. ¿Dónde hay que firmar? Pues eso es que preguntar. ¿Dónde te acabo de firmar? Pues no. Necesito dinero, tengo que recuperar mi casa. Tenía un castillo. A ver. Bueno, esta puede ser tu nueva casa. Coyan. Ya, pero esto por muca, sa que sea, no tiene sus dos torres de hechicería y de magia. No tiene mi... Ya, bueno. ...mi poción multijugos en el baño. El cuadro de hadas. ¿Qué poción multijugos? A fondo. Bueno, en mi baño tenía una poción multijugos. Tenía un castillo. A fondo. ¿Estás seguro de que no estás emporrado? Es que lo que estás pensando, la verdad que no me va. No, pero si tenéis emporrado me lo fumo, por favor. Llevo mucho sin fumar. Vale, creo que sí está emporrado, eh. Pues sí, está emporrado. Le tenemos que enviar a lo mejor a... ...a que se recupere al hospital o algo, ¿sabes? De las drogas. Me está llamando loco. A ver. No. No están diciendo que tienes un castillo de Hogwarts y no sé qué. Lo tenía. Ya no lo tengo. ¿Pero qué, Hogwarts? Si que ahora la paso por delante y te enseño dónde vivía. Como vea el dueño me lo cargo. Bueno. A ver, Ryan. Nosotros necesitamos gente en el club. ¿Vale? Así que es verdad que tenemos mucha gente que defiende esto y demás. Pero solo defienden. No actúan como nosotros. Pues has dado con la persona idónea. Pero es que yo te veo con muchas dudas. ¿Tú estás seguro de que te atreverías a robar? Y no sé... Hombre. Si me vas a dar 6.000 pavos por robar. Si se dice la ocasión tener que matar a alguien. Si quieres matar a alguien tendrás que estar muy seguro de ello. Bueno. Si nos tocan los cojones y no hay más remedio hay que jugar. Nosotros no vamos buscando problemas. Pero si los problemas vienen no nos vamos a quedar quietos. Si a mí alguien me dispara yo voy a dispararle. Yo no quiero matar a alguien indefenso. Cura que dispares tú primero. Madre mía. En este mundo no hay gente indefensa, Ryan. Hombre. Si pillas a alguien y te lo llevas al monte y lo dejas de rodillas. Yo no voy a dispararle. No te preocupes, no te preocupes. Mi primo empezó así. Y ya viste cómo estuvo ayer. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Quién es tu prima? No, muy bien. Ya te lo presentaremos. ¿Pero cuánto soy? ¿Familia numerosa? Somos cuatro actualmente. Ah, pensaba que haréis seis. No. ¿Entonces estás dispuesto a esas cositas, Ryan? Quizás no lo que te he dicho, sí. Si hay alguien de tus rodillas, te ocupas tú y luego te quedas tú con el remordimiento. ¡Perfecto! Yo no tengo remordimiento ninguno. Vi cómo mataron a mi padre. ¿Cómo mataron a tu padre exactamente? Bueno. Cosas de la policía. ¿Cosas de qué? Acribillaron. ¿Cómo que lo acribillaron? Sí. La policía no tuvo piedad. A mí me da igual. A mí como si me traes un niño vegano, yo lo mato incumplente. ¡Hostia! Estás loca. A mí me da igual completamente. A mí tráeme lo que sea, yo lo mato. Víjate, estamos aquí nosotros tres, porque si no nos funan, ¿eh? Sí. ¿Tú eras así hace dos años? Bueno, yo creo que siempre ha sido así, porque está un poco loca, la verdad. Joder, cuando yo trabajaba en Jibben y le hice la cita, no era así. Claro que era así. Pero con una tía, ¿cómo se llamaba? ¿Para de todas? No sé, con el pelo de naranja. ¿Naranja? Ah, ¿esa? Esa. Está también en esta ciudad, al parecer. Sí. ¿Cómo? ¿A vosotros? Hace mucho tiempo que no la veía. Pues sí. Jogh no la he visto, pero no sé cuándo volverá. Están con Ryan y compañía. Con Ryan. ¿Qué Ryan? ¿Qué Ryan? Tú eres Ryan 2.0, ¿recuerdas? El Ryan. ¿Qué Ryan? Ryan. Ryan O'Neill. No sé quién es. No me suena. Es un Irlander. Que estaba con Kane O'Neill y que estaba con... ¿Quién era el otro hermano? Hostia, un momento, un momento. No me acuerdo. ¿Ese era el que decía que su hermano tenía problemas de cleftomanía? Pues de cleftomanía no sé, pero de sexo seguro. ¿Cómo de sexo? Él tiene problemas de sexo, me da. Está haciendo que lo hacía, me quedé a folle con todo el mundo y... No me jodas. Lo que sé. Pues eso, lo que he dicho. Pero, ¿qué queréis hacer exactamente? ¿Cuáles son vuestros planes? Pues... Primero, hacernos con el... No, pero... Aparte de eso... Sí. Nosotros queremos que... Solo se hagan carreras... Organizadas por nuestro club. ¿Vale? Vale. Bastante fácil. Y aparte de eso, queremos... Pues eso. Dar buenos golpes, la verdad. Todos los que estamos en el grupo hemos sido ladrones. Y se nota bastante bien. Hombre, yo robar no, pero conducí... Y perder a la poli... Bueno, pero tú te cierras a robar. ¿O te puedo robar? Anda, mira. Un momento, me llaman aquí. ¿Quién te llama? Un momento. Alguien que te va a encantar conocer. ¿A mí? Sí. ¿Quién es? Dime. Oye, ¿dónde está el baño? Me estoy meando. Eh... No sé. Muestra el colero. Mea donde quieras. Pues actualmente estamos... Señora y yo... ¿Me puedo meter aquí? No, mientras está muy gordo. Ahora bien, gente. ¿Me estoy meando? Es Mimi seguro. Yo creo que no es Mimi, ¿eh? Creo que... Alguien, tocho. Petrusilla. ¿Ryan? ¿Qué? Prenan. Trenan. V göz. ¿Van? Espósito. ¿ själMa? Hola ¿Qué tal? Dame un segundillo Que quiero escuchar una cosa ¿Dónde está Ryan? ¿Dónde se ha metido? Se fue a hacer pis Vale, va a venir Kenji ahora ¿Quién es Kenji? ¿Quién? ¿Y este camión? ¿Qué dice? Está cerrado Vente para acá, coño Voy, voy, voy ¿Qué pasa? Nos vamos a presentar a Kenji, ¿vale? Kenji Sí ¿Quién es ese? Tiene nombre japonés Sí, una persona que ha confiado en nosotros ¿Por qué está mi coche encendido? Se despiza con cualquier cosa, ¿eh? Eh, perdón, lo siento Mira, aquí está Hostia, pues es un coche Buenas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Respeto, coño, que es el jefe Respeto que es el jefe Ah, vale, vale Que te tiro la pocha y se trae nada Me ha acompañado Hola Buenas noches, caballeros Buenas, Kenji, ¿qué tal? Cuéntenme ¿Quién es el caballero? Pues se llama Ryan Y Nyora lo conoce de hace tiempo Y le hemos Hemos puesto a prueba con el coche Y la verdad es que se maneja bastante bien Y claro, ahora estábamos No, no me salí servicio Sabiendo un poquito más de él ¿A qué estaría dispuesto? ¿A qué no? Porque ya sabes que este mundillo es como es Nada, la casualidad de que Que a mí me han Me han robado uno de mis coches Sé dónde está Así que me van a acompañar los tres Y quiero ver si el caballero es capaz De sacarlo de allí Sin que nadie se entere Ya le digo, caballero Va a entrar con las manos desnudas Así que Ande con ojo Vale ¿Lo hará solo él o nosotros le vamos a...? No, ustedes se quedarán conmigo en el coche Quiero ver de lo que es capaz ¿Tengo que ir yo? Sí ¿A dónde exactamente? No se preocupe que les llevo a... Vendrán los tres conmigo en el coche Vale De acuerdo Necesitan coger algo Eh... Hombre, ¿tú tienes para taparte la cara, Ryan? Eh, no Debería de tenerlo ¿Qué hacemos? ¿Nos llevas o...? Sí, les llevo Vale, pues yo me voy a cambiar Que yo tengo... ¿Puedo dejar aquí aparcado el coche? ¿Qué hay en el caraje de ahí? Me acuerdo, no No sé No sé ¿Dónde? Oye, Kenji, que te desmayas En la segunda empresa No, no Deja el coche aquí Deja el vehículo aquí ¿Lo dejo aquí? ¿Aquí no? Sí, porque ahora mismo... O sea... Ahora mismo no puedes usar nuestro garaje Ah, mierda Ah, si haces esto bien... Podremos acceso Bueno, después te llevamos a traigo Vale Vale, pero quédate con... Voy Con ello, ya vengo Eh, voy a cambiar mi vieja, díselo Perfecto Va a cambiarse un momentito este hombre Ahora vamos No se preocupen Vayan... Vayan subiendo Vale, vale Qué mal rollo Emisión el primer día, tío Como la lié y me echaron la bronca, ¿no? Que flipa Hacerte más office y se malandré No puedes ir siempre igual Pero que vas de pitufo Eh, sí Pero es que me he dado un poco De pereza ¿Vas de poli? Eh, no La verdad que yo... Parece que vaya a montar un operativo No Pero voy... Pues preparado Porque va a haber gente con armas Y esas cosas Hablando Hablando de poli Policía Señora Cuénteme ¿Qué piensa usted, policía? ¿A mí? Sí ¿Qué opinión tiene? Me dan bastante igual ¿Le dan bastante igual? Uh-huh ¿Por qué? Ok Esperen un momentito Tengo que atender una llamada Vale Gente, el cielo negro Me lo han puesto al modo Así que el primer día Pero escúchame Ya me están mandando aquí Por cierto, Rodrigo Antes de gracias por los de bits ¿Reyan ha saltado al multiverso o qué pasó? Efectivamente Ha saltado al multiverso Fliparías, chaval Me incumbo En verdad agradezco Vale, pero estoy en cuatro tercios Y si doy una mocha sale confeti Lo que pasa es que no doy mocha Entonces ¿Dónde va? Va a hacerse un piso un momentito Sí, sí No, no me preocupo Mira que pongo el coche Que me da A mí que no lo voy a contar Dios, ¿cómo se hace esto? Sí, esto tiene pinta De que corre bastante Seguro que a Kenji No le parece mal Que lo pruebe un poquito ¿No? Mientras volgamos Hombre, yo creo que sí se va a enfadar ¿Tú crees? ¿No pueden dejarnos con coches Ahora sí Mientras él se va a hacer pis? ¿Y esa moto hay aparcada? Pues es una moto De algún paisano Por aquí del puerto Bueno, hay gente Que suele venir a trabajar aquí Por eso tenemos gente Cubriendo dentro ¿A trabajar ¿En qué exactamente? Aquí al lado Ahí para trabajar De carretillero Sí, ya va A veces se nos ha colado Un carretillero dentro ¿Has dicho que tengo Que me ir a por algo? ¿Un coche? Sí Le han robado un coche Y tú vas a tener que infiltrarte Y sacar el vehículo de ahí Sin que te vean Yo, infiltrarme Claro ¿En qué sitio? Bueno, yo te lo dirá Si vas a ir sin arma No creo que sea Tampoco tan peligroso Me imagino que tendrás Que ser más sigiloso Sin más No pelearte con nadie Creo Vale, vale, vale No es matar a nadie Es simplemente ¿Y si llevo un arma Por si acaso? No, no Te ha dicho sin nada Nosotros vamos sin nada También Pero no vas a venir conmigo Por eso, pero Él quiere ver De lo que eres capaz Oye Dime Axel Si sale bien esto ¿Puedo conducir En un Badulaque? Claro No que no Si para nosotros Quiero ir a hacer Cada día Sí ¿En serio? Bueno, bastante Tenemos dos o tres cada día O cuatro O cuatro O cuatro Sí Tenemos que conseguir dinero Para el club Además, este fin de semana Vamos a montar una gran carrera ¿Este fin de semana? Sí, con premios ¿Qué día? El sábado, creo Hola Buenas, Kenji ¿Qué tal? Levándote la cara Perfecto, caballera Súbase Señorita Bueno Señora, ¿eh? Sí, abuela Más bien Ya les dije en su día Que no le iba a hacer Juicios de moral A la A la mujer Que se sienta al lado Es verdad De hecho Soy señorita Porque Te la trozo de mierda ¿Cuántos años tienes? ¿A ti qué te importa? ¿Quieres probarlo? ¿Qué quieres saber eso? ¿Quieres probarlo? Pues conocí a una chavalilla Que se llamaba Ibi Que era la Sugar Mommy De Echede y Armiche ¿Ah, sí? Le compraba coche Hostia Y le dije ¿Puedes hacerme tú eso? ¿Que yo qué le da al caballero? Pues como el que dice Este hombre Pero usted entiende El significado de un Sugar Daddy Sí, por eso Pero yo lo decía de broma Es que era para libertaciones Perdona Ah, bueno Lo siento ¿Estás jugando el pesco? ¿Sabes qué? Sabes que teníamos Una cierta confianza ya Para alguna bromilla Pero Un día le dije Ey, ¿qué pasa, Olvidona? Despídete bien, ¿no? Y me dice Dame dos besos No se los di Bueno, hay que ver En qué tienda te compras Una máscara o algo Ah, tú también Esperas, después recordármelo Que ya iba a concentrar Tengo lag, tío O va lag el server En plan ¿La voz se le llama a todo el mundo? O solo a mí ¿Y qué es eso? Don Axel, dígame ¿Dónde se encuentra? Está un pachucho ¿Y la señorita Mimi? Mimi también Está Es una plaga Mimi es la que más está jodidilla A ver si Para este fin de semana Pueden estar los Todos Y podemos organizar eso bien Perfecto Si no, igualmente Yo creo que con Con nosotros tres tenemos Sí Hostia, ¿ese coche? Bueno, vas a ver Muchos coches Ya son de tarde Sí Ey, ¿qué tal? Hola Gracias 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 El otaku Gente El otaku El otaku es de verdad Voy a poner el condón en la cabeza Yo creo que lo que le pega Ropa negra Condón Vale ¿Era el Gery? A fondo ¿Era el Gery? Hola Vamos pues Está nervioso caballero Me pongo un poco La verdad no sé dónde voy a meterme No se preocupe Lo único que tiene que ser es sigiloso y rápido Y le digo una cosa Tengo cuidado con mi coche Sí, no se preocupe ¿Dónde tengo que dejarlo? Una vez lo tenga Y esté seguro de que nadie le sigue Le enviarán uno de estos dos señores a una ubicación Vale No me he dado cuenta de que eso Del mensaje ¿Quién se le ha quitado si no mucho preguntar? Más que gente Antiguos conocidos De todas Muchas gracias por los ocho meses Muchas, muchas gracias Ocho putos meses Qué puta locura Qué putísima locura Muchas gracias De verdad Gery es Petruskerlo Te estás estresando Joder Sí, es Petruskerlo Y yo también soy Geryber ¿Sería Geryber? Gerykerer Geryber sería, ¿no? ¡El polla LOL! Tienen por qué cohibidos Porque estoy yo delante No, no Si es que me pone usted un poco, la verdad Los noto como nerviosos Menos joviales de lo que suelen ser Yo estoy expectante, la verdad Hombre, yo llego Conozco a estos dos señores Hago una carrera Les reviento Y ahora voy a pillar un coche Bueno, a ver No revientas porque tienes un coche mejor, ¿eh? Tampoco te vengas arriba ¿Ah, sí? Sí, cuando Cuéntame qué coche tiene Pino un Geryber Ah, vaya Por cierto, caballero Tiene que saber Que mi coche es un coche de color blanco Con llantas de color azul A la vera No se preocupe Ah, perfecto Lo identificará fácil Es un coche de color blanco Con llantas de color azul Y el interior también de color azul Vale, vale No se parece En nada A Ryan Porque como aquí no tienen cara uno Y cada dos solamente tienen cara uno Pues no he podido hacer lo parecido Por eso es por lo que no se parece Mira el dinosaurio Entonces lo he hecho lo más parecido posible Es que tampoco con la nariz y tal ¿Qué pasa con el server de Over? Pues está un poco aparcado, gente La verdad Está un poquito aparcado Prepárese, caballero Y tápese la cara Sí, de acuerdo He cogido lo primero que he encontrado La verdad Ya prepararé algo más profesional la próxima Ve ese Joder, para decir Para hacer un foto con la mental Ve esa chatarrería que tienes delante Sí Ok Ahí deberían tener mi coche Así que vaya con cuidado ¿Sabes? Sí, mucha gente No debería haber mucha seguridad ahora mismo Pero tenga cuidado Y bueno Y primero asegúrese Os tengo por radio, ¿vale? Perfecto, caballero Espero sus noticias Suerte Voy a hacer mi primer robo Es un robo a chatarrería Blake Espera Espera Necesito esto Necesito esto Hola queridos amigos No, esto no No Ahí va Me he atascao Me he atascao Aquí dentro Aquí dentro Mucha gente ahí dentro Me estoy reando, lo siento, voy a quitarlo No sé si colarme dentro o no Ahí va, se va uno Se va uno, se va uno, se va uno Se mira uno Vale, vale, vale Escucha aquí dentro a otro Ahí queda este Y otro está dentro Se mira, se mira Se mira Se mira Se mira Aquí águila para Bravo ¿Cómo te... Calla, Sanio Creo que voy a entrar Ahí me llevo el coche Pero me siguen Pues escápate de ello Vale Hostia puta Pedazo de Supra Me he metido por un camino de tierra Mierda Joder Joder, le pierdo por las curvas La de los piñedos Dale, dale Confiamos en ti Hijo de puta ¿Cómo antes corre su coche? Yo me escapé de una banda entera ¡Quita! Le llevo a los piñedos En mi terreno ¡Quita! La de los piñedos Este coche no gira una puta mierda Tío Tampoco quiero reventarlo Por eso no quiero ir Full tryhard ¿Sabes? Porque no quiero chocarme Y jugármela A estamparme Para ahora mismo Chico Si vio con una puta mierda Esto Tampoco 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 Los piñedos Los piñedos son mi terreno Si sé cómo va el coche Si no sé cómo va el coche Está complicado Joder Cago en la puta Déjame que te reúne un Ford De la poli Madre mía Madre mía No, voy a darle una vuelta Por aquí Si no me los quito Me iré a... Ryan, vas bien Me siguen dos coches Bueno, pues te sosté de ellos Yo intento Pero lleva un coche que corre Que flipa Y este gira regular Si Es una movida Yo me escape de una moto Ryan Tienes que hacer lo mismo Ahora me meto por ciudad Voy a intentar perder las curvas De hecho creo que voy a decir Ya está Me he quitado tonterías Por aquí no quiero apretar más Porque me puede salir un coche Me va a matar Me espata Me está diciendo que me va a matar Tiene que tener un puto arma Le pincho la rueda y me... Dios Mucho coche, tío ¿Qué pasa si deja de llorar? Que si va a regular este coche, tío No he conseguido pegar el truquillo Dios La torta que me he dado Vuela demasiado No me ha dado tiempo ni a frenar al final Tío Estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido El otro Hijo de puta Es que ese coche ¿Cómo va? Me piensan a hacer coche Y todo esta gente Aquí está motillo, tío Fua ¿Cómo va, Ryan? Pues regular Que regular No sé qué es Creo que es un BMW Corre, que flipa Madre mía No sé Que derrapa demasiado Y vosotros no podíais ayudarme a quitármelo Estamos en hecho, tranquilo Es que lo llevo super pegado todo el rato Joder, me lo he quitado por un segundo A ver, Ryan Te vamos a mandar una ubicación ahora, ¿vale? Sí Y ahí te vamos a ayudar, ok Intenta aguantar hasta esa ubicación Aguanta, aguanta Creo que me lo he quitado, ¿eh? Te lo has quitado encima ¡No, me sigue el otro! Me sigue el otro Me he quitado uno Cuanto estemos, te mandamos ubicación Vale No me sigue ninguno, creo ya, ¿eh? ¿Axel? ¿Te escapaste? Creo que sí Ya no los tiene ¿Seguro? Sí, pues Dejame un segundo Voy a seguir avanzando Joder Joder No me siguen, no Que no, que no, que no me siguen Que difícil, tío El coche se va un montón Ahora no es el coche, te imaginas Hombre, azul, llanta azul y eso Hostia puta, aquí hay peña Es que estamos en ubicación ya, Ryan Vale, voy Es... El parking inferior Exacto, en el parking inferior A la autopista Voy El perro es la que está por debajo Que temado, tío Estoy yendo a dos kilómetros Perfecto ¿Cómo corre este bicho, tío? La línea recta sí que corre Pero en curva Por lo que cuesta a pillarla Lo que cuesta a pillarla No, 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 no No, no, no No, 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 no Cuidado que te siguen buscando A mí no me ha visto nadie más Pasa justo delante tuyo ¿Quién? El naranja que te seguía ¿Qué dices? Sí, sí, ha pasado delante tuyo ¿Dónde ha pasado? ¿Ha pasado por allí? Hostia, no me joda Joder Listo Me cago en la puta Dios, correle esa máscara Le he dado arriba, o sea, por delante dos toques Lo siento, no he podido hacer más No se preocupe Vayamos pues para... Para su sede Vale, ¿quieres que lleve yo el Supra? Lo que quieran ¿Quieres probarlo? No, no, yo no lo he probado Fil de puta Carayo, madre, que chispario Siempre sí, carayo Veo allí Ten cuidado que si me estaban buscando a mí Te buscarán a ti también ahora Es que no llegamos Te voy a echar gasolina por si no Eso, rey en olvidón ¿Qué te vas a decir, coño? Que no llegamos, eh No se preocupe, señorita Sí Vamos por lo menos a las gasolineras de aquí al lado Eh, sí Las misiones las hacen, en teoría Eh... Para que sea con el club O sea, con la banda y tal Si hay una banda de coches Me van a poner misiones de coches Mola un huevo, tío O sea, el del SWAT Sí, es lo mismo que yo dije Han pasado por aquí Y yo no lo he visto También me ponían a haber puesto algo fuera de la ciudad, ¿sabes? Los códigos 100 muy guapos Sí, la verdad es que se lo han currado, tío Voy a intentar pararme Oye Creo que me sigue otro coche, eh ¿Cómo era? Había dos naranjas Pues es uno blanco Sí, me sigue un DMV blanco Hostia, a mí me sigue un DMV naranja Sí, me sigue un DMV Blanco Sí, blanco Sí, era uno de los que... Entonces El primer coche que salió era blanco, ¿no? Era una casualidad, un guiño tremendo al Jester Creo que... Sí, a mí me estaba tocando el Clash un todo el rato Como te acerca igual te dice que te mata Y créeme que el DMV se corría como un demonio Dígale que vaya para su sede Que allí le esperamos Señora, añora Aga el papo de coger lo que hay Que vaya Cojan ambos lo que hay en la guantera Que no te escuché Que vayas para la sede Que allí te esperamos Pero imagino que tendrás que perder... Que pierda al ese, ¿no? Ah, ya lo perdí La guantera, ábrela Ah, perdón Efectivamente Coja lo que haya ahí Y espero que... Ya lo perdí, voy para la sede Hostia Joder Sí, se llama pistola, sigue para disparar Sí, sí A puertas a las veces le das Joder Esto arranca y para frenar le cuesta, ¿eh? ¿A qué distancia estás? Sí, girando también Hostia Ha aparecido el naranja otra vez ¿A qué distancia estás de nuestra sede? Pues estoy donde nos reúnenos con el gallego la primera vez Vale, vete un poco más despacio Cuando nos llega a nosotros, ¿eh? Es que viene el naranja Acabo de... Joder, venía uno de frente en la autopista Y el lujo te está esperando la intersección Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, me ha dado un dolor de... ¡Hostia, viene uno negro ahora! Ya estamos casi en la sede ¿Ya estamos en la sede? Hola, a ver ¿Por dónde vas? Vale, nada El negro, nada Estoy... Parte de atrás Estamos en la parte de atrás Parte de atrás Todavía de ahí Estoy intentando salir del otro ¿Pero qué quiere que hagamos este tío? ¿Que nos liamos a tiros? Claro ¡No me jodas! No te pongas tan cerca que va a haber fachos Pero, ¿a quién le disparo? ¡Al tío directamente! ¡Estáis locos! Sí, sí, pero... Aléjate que si no nos golpeamos Joder ¿Qué es este que hace aquí? Voy a poner las cacas ¿Y se va a quedar usted aquí en medio? Estamos detrás Dinos Vale, un momento En cuanto esté yendo Dirección La sede Les digo ¿Ya ha direcido en la sede? Vamos ¿No tendré el rollo? Tengo las manos congeladas, tío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me he pegado una hostia De la... Me cagura ¿Te tiran el coche? Te asegurará Que te vamos a ayudar Tú eres hasta aquí, coño Un momento Voy Segurada la conducción No vayas a la vez Este, coño Voy para allá Ya sí que sí Venga Si entras por la parte de la derecha O de la izquierda De la sede Estamos en la parte trasera Vale, voy a intentar Entrar por la autopista ¿Vale? En plan, por el giro Bien hecho No por donde siempre entramos nosotros Vale, sí Sigue recto Y a la parte trasera Estamos en la parte trasera De la sede Quiero saber por la izquierda O por la derecha ¿A dónde disparamos? ¿A la rueda? ¿A ellos? Pues tú ¿Qué? A las ruedas Después seguramente Te tendrás que disparar a ellos Joder Vale, creo que lo he perdido Estoy llegando No Estás bien Me ha hecho Me ha hecho un código así En el PMV Pues lo que me llevan Haciendo mito el rato Me dispara, me dispara Vale, estoy entrando ya ¿Te ha disparado? Voy por la Por la Por la Por la subida de arriba Que he dado toda la vuelta Sigue recto hasta el fondo A la izquierda Estamos en la parte trasera De la sede Por la derecha Por la derecha Por la derecha ¿Por qué quieres decir? Hostia, me ha hecho un código así Que flipas el hijo Me coge la poli Conmigo lo han intentado Estoy ¿Dónde siguen? O es que no sé Es que el otro Pero sabe que viene un gopa acá Mira a tose lado Yo miro a este Nadie aquí Oye, esto es mejor que la poli, ¿eh? Yo no tengo la suerte De ver cómo es la poli aquí ¿Viene uno? ¿Súper rápido? ¿Ese va por ti? Eh, pues no lo sé ¿Por qué disparas, vieja? Sí, sí, sí Ese sí viene Se ha bajado Se ha bajado Se ha bajado ¿Dónde se ha bajado? Se ha bajado Sí, sí, sí Está disparando Se ha bajado ¿Pero qué? Espera que ahí ¿Qué puede venir otro? ¿Pero qué? ¿Qué puede venir otro? Tengo la mano súper fría, tío Nos matan, creo yo Este va con una linterna A pegarle Va con una linterna A pegarle Mira, mira, mira ¡Uh, se lo ha volado! ¡Qué buena escoria! Nada, la ha jugado él muy bien Yo la he rusheado ¡Ay! 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 ¡Coge la pistola! ¡Vente, vente! ¡Coge la pistola! ¡Coge la pistola, inútil! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡No puedo, cabrón! ¿Por qué? ¡Coño, porque me estaba disparando! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me duele el hombro! ¿Por qué te has ido sin cobertura ninguna, cabrón? Porque quería darle tiempo a la ñora a dar la vuelta ¡Ah! Pero tiene que tener cuidado, oye Ponerte en cobertura, jolipollas Lo siento Vaya, tres harders ¡Ay! Quería... ¿Por qué está ahí uno encima del otro? Está la rueda pinchada ¡Ah! Bueno, bueno, estábamos en esta sede Antes de que venga la poli ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Ah, se lo me encuentro bien! ¡No le maté de vista! ¡Mamá un mochón que flipa ahí, eh! ¡El tío ese! ¡No! Al coche nos vamos para el médico ¡Vente, vente! Vale, vale Parapapapapa 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 Ah dios mio Rambo Carron, cerca de busquete una cobertura Lo siento ya te he dicho que me Ay Vamos Joder, como me han bloqueado Tú increíble ¡A fondo, no! Río. Eh, señora, conduzca a usted. Uy. ¿Estás de acuerdo, Teresa? Yo te malo, ¿quiere, señora? Eh, sí, me acuerdo, perfectamente. Uy, ¿qué estoy viendo ahí? Me empiezo a rusear, pues como que me pongo tryhard, ¡qué hijo de puta! Escúchame, yo quería irte por ahí porque pensaba que el año era tirado por la izquierda, entonces íbamos dos pa' uno y ganábamos, pero no, ¿no? Menudo cielo negro, ¿a que sí, tío? Es que es mano izquierda, ¿pero dónde me están llevando? Hostia, ¿a dónde me llevan? Ryan, de este sitio no puedes hablarle a nadie. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Tampoco están a mí. ¡Empiezo de borroso! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo. No tengo nada para pensar. ¿Pero qué vais a hacerme aquí? Vamos a que te trate. Siempre que hagamos alguna misión de estas o nos metamos en follones donde tengamos heridas de dudosa... Ya sabes, que no sepas explicar de dónde vienen y tal, vienes aquí. Me lo pasé bien persiguiéndote, tío. El coche, el Supra se va mucho de lado, loco. GG. ¿Esto es P.K.? Sí, es un P.K. ¡Ay! A ver... ¿Dónde estoy? No puedes descansar este sitio, vamos. ¿Qué sitio? Tú aquí llegas... ¿Pero dónde estoy? No haces preguntas... Bueno, ahora lo ves. ¿Qué ha pasado? Llega, no haces preguntas y te vas. Ya era el naranja que te perdía. Ya, ya, ya sé cuál era. ¿Qué... ¿Qué ha pasado? A ver, pues que te has ido a pegarte de tiros con los que no... ¿Cómo que yo me iba a pegarme de tiros? Sí, ahora te decimos. Hostia... Estaba perome muerto justo ahí, o sea, ya se me ha acabado el tiempo. Descansa, me queda. Listo, Kenji. A ver, Kenji te ha mandado a robarle... O sea, a recuperar su vehículo robado. Sí. Y esa gente te ha seguido. Entonces, te has escapado. Luego, nos hemos reunido, hemos ido a llevar el vehículo a la sede, he conducido yo, me han vuelto a seguir y me han intentado ayudar en la sede, disparándoles y tal. Y entonces, tú te has venido un poquillo arriba y te has ido a por ellos sin tener cobertura y sin decirle nada, señora. Entonces, pues, están pegados un tirillo. Joder... Lo siento. Caballero. Sí. Tiene que tener la cabeza más fría en esos... Muntos. ¿Quiere seguir trabajando con estos señores que están con usted? No puede actuar como si fuese un descerebrado. ¿Acaso usted ha nacido en los barrios bajos de la ciudad? Un descerebrado. Efectivamente, caballero. No sé qué he hecho. Pues ya le digo yo. No pensar en su vida ni en la de sus compañeros. Y eso conmigo... No va a volver a serlo. ¿Entiendes? Lo siento. Ay. Perfecto. Pringado, literal. A ver, sí que es verdad que hay un poco loco, eh, a por él. Este ha sido el modo airsoft un poco, la verdad. Es que yo pensaba que estaba disparando a la añora, entonces he dicho, voy a por él, por la derecha, mientras le dispara a la añora y tal. Mira, ahora me paso a mí. ¿Pero qué coño pasa ahora en el taller? Eh, bueno. Creo que a todo el mundo. Sí, sí, a todo el mundo. Sí. Me cago, tío. Hay que, hay que lavarse la carilla. No, no hay que. Repárate. Tírate. Tírate. Puta radio. ¿Me escuchas? Sí, ¿dónde estás? Tírate al suelo. Oye, espera. Ah, ya. Ah, un problema del coche. Sí, sí, el coche va un poco que lo que es. El coche está burlado. El coche va un poco que lo que es, sí. El coche va un poco patidifuso. ¿Pero para qué te monta? ¿Para qué te monta, tía? Espera, ¿para sacarlo? Ah. ¿Vamos bajando? Supongo. Sí, hombre, claro. Lo has hecho bien, Ryan, pero cuando... Perdón, perdón. No sé qué no sé qué ha pasado. Te has venido un poquito arriba. Pero por lo demás lo has hecho bien. Vale, vale. Vaya, pues... Sí, eso luego te lo arreglamos, Kenji. Un poquito a la izquierda, un poquito, vale. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Sí, recto, 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 recto. Recto, recto. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Tú dale, dale, sin miedo. Dale, para. Ahora un poquito a la derecha, a la izquierda. Recto, izquierda, recto, izquierda. Un poquito más a la izquierda ahora. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí. Ahí. Déjalo. Y está perfecto. ¡Eh! Ya está perfecto, ya. Mira dónde lo dejaste. ¿Dónde está? Lo puedo poner mejor, espérate. Ah, vale. Sí, pues. Me rindo. Joder. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? No sé, una cosa real que encontré. El otro tipo estaba buscando armas. Me coge con una chapita metálica. Y es que cuando le puse el arma a este hombre... Ya lo había batido. No se preocupe. A favor, devolverme. Es que otro melón me vino a gratis con la interna. Devuelve el lampo. Ah, toma. Devuélve el lampo. Si vino con la linterna, fue un loco. Con la linterna, esto sería lamentable ya. Aquí tiene. Perdona. Ah, no se preocupa. A ver, no tiene que pedir disculpas. Y usted, señorita ñora. ¿Cómo repita? Que devuélvame lo que le preste. Sí, sí, sí. No, pero las pipas no las han dejado para esto, creo, solamente. No las va a dar. Es normal, eh. También que tenga una pipa GL. Es normal. Y lo que le quitó al caballero. No, llevaba el lampo a la linterna. Entendó por la pistola, pero claro, me vino con la linterna el cabrón. Seguro, señorita. Cachearme, si quieres. Es que tal lo único. Sabe que es suminamente igual la relación que tenemos. Senrar ese, ¿no? Es que te lo digo 100% real, que no soy Mimi. Perfecto, señorita. La cree usted. Bueno, que a ver. Voy a sacar algo del coche que tengo para ustedes. ¿Cómo, perdón? Que tengo algo en el coche para ustedes, déjame un momento. Vale. Ojalá un bazooka. Como un bazooka está loca. Te imagino cómo nos hemos reventado hoy. Si vienen que son esos coquiles. Como un bazooka hacemos. ¡Pam! A chuparla. Ay, Dios. ¡Otro coche invencible! Como ese. Oye. No quiere matar a la gente. Es como un enfermo a por él, eh. Hombre, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha echado? ¿Por qué me han echado? ¿Por qué me han echado? Banned, ¿te imaginas? Ahora me pone Banned. ¿Te imaginas? ¿Era por el cielo negro? ¿Me han baneado por tener el cielo negro? No, claro que no. Y de pronto Ryan despertó en over. Todo era un sueño. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Parece ser ruseo. La verdad es que me he calentado. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que me he calentado, pues ya está. Ha sido buen el confeti, pero como no ha dado mochas, le ha costado más pillarte. ¡Jajajaja! Estaba con el condón en la cabeza. ¡Ay! Joder, me he mareado. ¿12.000? Sí, más o menos. ¿Qué pasa? Nada, que no... No está en pano. Esto nos han dado... La recompensa. Pero... No se preocupen. Enviaré a alguien a buscar... El todoterreno. Vale. Eh... Está aquí el todoterreno, eh. Sí, pero... Sí, sí, sé que está ahí caballero. ¡Que no, que no! ¡Que está de puta madre! ¡Te lo saco! No, no, no se preocupen. Enviaré a alguien a buscarlo. Ah, vale. Simplemente déjalo ahí. Le quita el camuflaje. Oye, conducir tu Supra... Es como si estuviese deslizando cuando gira, eh. Es una locura eso. Increíble, eh. Es imposible, más bien. A ver, imposible tampoco, pero está guapo. En plan, parece que estás ahí en el hielo. Dense cuenta de que... A cierta velocidad. ¿Pero me ha vuelto a echar? ¿Por qué me echa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me echa? No entiendo. No entiendo. ¿Por el coche? ¿Por qué coche? No entiendo. ¿Por el coche invisible? No entiendo. ¿Por el coche invisible? No entiendo. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? Y espero que usted tampoco. No, no, yo te voy a permitir eso. Joder, qué dolor. Eh, me tenía que ir aquí. Puede decir que te duele la cabeza, eh. Sí, sí. Pues eso. Eh, ¿qué pasa? Están esperando a la vieja que estaba probando el sub. Un poco raro, la verdad que sí. Sí, pero bueno, está guay. O, eh. O, Kenji. Listo, caballeros. Acuérdense que tienen tareas que hacer. Sí. Sí. Estamos aquí. Perfecto. Estamos hablando. Perfecto, Kenji. Muchas gracias por todo. A ustedes, por el trabajo bien hecho. Mátane. A ver, siempre lo dice. Yo hay veces que me rayo. Pero creo que es adiós en japonés. Yo soy cosilla en japonés. Arigato, goza y más. Por responsable Tokio en Christmas. ¿Ah? Bueno, voy a guardar el dinero. No te vayas. No se vayan de aquí. Un momento. Tademo, tademo, silueto. Y temizales de Babbani en japonés. ¿Sabes cuál te digo? La de Yonaguni. ¿La qué? ¿La qué? Govete. ¡Doku ni rimasukka! ¡Doku ni rimasukka! ¡Ah! Babbani baby. ¡Abata Itala! Eh, igual si lo digo. Sí. Aoi, Aoi, Anosora Aoi, Aoi, Anosora Eh, hola, perdón Ryan, dime Para mí y para Kenji los hechos de puta madre Pero sí que es verdad que cuando tenemos pistolas y demás Y tenemos que defender a alguien Hay que tener un poquitín más de cuidado y hablarse con los demás Vale, lo siento Porque hoy te has salvado Pero la prima puede estar adentro de una cajita de pinos, ¿sabes? Sí Y no es lo que queremos La capio, vale, vale, vale Esto no es como si estuviésemos en un airsoft que puedes revivir y demás ¿Qué airsoft? Claro, te dan un golpe y haces ¡Ay, andao! Y ya luego juegas la siguiente ¿Sabes? Aquí, si te dan puede ser mortal No sé qué ha pasado exactamente Bueno, pues que estás venido un poquito arriba Has pillado la pistolita Y has hecho ¡Ven aquí, hijoputa! Sin cobertura ninguna Y te han pillado A ver, dudo exactamente que he hecho eso, pero A ver, sí Tenías como unos barrotes amarillos Ahora te los enseño Pero que eran muy poca cobertura Sí Y en muy poca cobertura Y entonces Y tampoco le has dicho nada A... Seguro A ñora Oh, yo no he escuchado que le dijese nada por radio La próxima La próxima deberías de haber usado el vehículo Deja de reírte No tienes gracia Me duele el hombro Eso No te rías Por no haberte ido a correr por mitad de la carretera Hijo de puta La próxima Usa la cobertura que te estaba dando con el coche Cabrón Te lo traje para algo Usa el coche que tenía Ñora al lado ¿Sabes? Pero no te vayas con un puto Que si no la próxima puedes morir Deja de reírte No tienes gracia ¿Tú también? A ver Anda A ver ¿Qué haces? Te va a llegar una invitación al móvil ¿Vale? ¿Una invitación? Sí ¿Tan rápido quieres pedirme salir? Sí Tanto, a ver Oye, señora Me estás pidiendo salir ¿A salir de qué? No sé Me ha dicho que me había dado una invitación al móvil Mira a ver Si te llega Si me llega el qué ¿A la tablet o al móvil? Móvil Bueno, a la tablet Al móvil Tienes una aplicación en la tablet Y en el móvil Ajá ¿Cómo se llama? Te va a llegar ahora Ahora Sí, vale Bueno Cuanto acepte A mí no me ha llegado nada Me has dicho que te llegó Hijo de puta No, no me ha llegado ¿Y ahora? Tampoco Soy freelancer ¿A dónde? ¿A tablet? ¿Que no? Bueno, esto debe pasar a mí No sé por qué Soy freelancer A ver ¿Qué coño hablas? Estoy polio nervioso Lo que pone aquí ¿Y ahora? ¿Que no? ¿Ahora? Invítalo tú ¿A eso invita a la gente? Sí, le estoy dando a invitarle Pero nada No le llega ¿Invitarme a dónde? Le acabo de dar A mí no me ha llegado nada Vente, vente Voy, voy A ver No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques Tío, pero vente Pero no te vayas Ah, pues yo que sé Espérate un momento Yo que sé Que te vayas ¿Dónde? Poco más Y tú me vas para allá atrás A ver A ver Jaur Gang ¿Ha llegado algo? Sí, algo de gang A ver Hostia, ¿esto qué es? Avísame cuando acepto No he aceptado nada Estoy ya adentro ¿Estás adentro? Sí Tengo que ir a contabilidad Y todo Bienvenido Al underground club ¿A la qué? Al underground club A ver más parte de esto Underground club Sí Sandwich de queso fundido Porro Sí, eso es el inventario ¿Me puedes ir a algún porro? ¿Un porro? Sí Ahora te lo doy No, solo con uno soy feliz Oye, eso todo tranquilo No, no Con uno Con uno Hostia, ¿era qué? Vale Has visto todo lo que tenemos, ¿no? Sí Bate Sí Pero y misiones Y cositas Sí Nos ha puesto como Como especie de objetivo Blue Para ir ganando dinero ¿Quién? Kenji Blue Dice el favor Ah, el Kenji este Pero ya está todo, ¿no? Ah, no Un momento Qué mejor Que tener un ciudadano a tu lado Carrera en la sede Ah ¿Estás bien? ¿Cómo que estás bien? A ti Has dicho un momento Eh, sí Ya haces vieja ¿Qué pasa? Estoy ok Ya formas parte del club Hostia ¿Y ahora qué? Ahora A ganar dinero Vamos a ganar Y a ser los putos reyes De la ciudad Bueno Eh, ahora Empezaremos con Badu Pero sé cositas Ahora mismo Oh A ver Pero digo si vamos a un Badu ahora Ah Podemos ir si quieres Podemos ir Necesito dinero Vale Pero no puedo quedar lo que consiga Cuento A ver ¿Cuánto dinero tienes? Eh Te digo ¿Te has dado de alta En el ayuntamiento Para trabajar? No Vale ¿Vas a ir Y te vas a dar de alta Como remarcador? Entonces Te van a ir dando Un sueldito de 100 dólares ¿En serio? ¿Vale? Y ya está Y aparte de eso Aparte de eso A ver Te explico Nosotros hacemos los Badu Y normalmente Dejamos el dinero Para el club ¿Vale? Ya Pero si necesitamos dinero Pues yo que sé Puedes quedarte Parte del dinero O cosas así ¿Sabes? Vale No Yo que sé Piensa antes en el club Que en ti Y eso Pero hoy por ejemplo Yo me he comprado Un coche Y he cogido parte Del dinero del club Ahora te lo enseño ¿Sabes? Pero que Mientras hables todo Y tal Que pues eso Aquí Exacto Siempre que Siempre que Hagas eso Tienes que Sacar una fotito Porque nosotros Estamos haciendo Un álbum de fotos Un book Super cookie Exacto Para que Para que Tenerlo en plan De recuerdo En casa ¿Vale? Vente Te voy a dar Copiate la llave De la casa Casa Esta es nuestra casita Del club ¿Vale? O sea Estamos Puto baño Y no me habéis dejado Ya me hay dentro Está muy poco decorada Pero bueno Esto hay que decorarlo Poco a poco ¿Vale? Pero eso ¿Pero esto qué es? Vente Vente ¿Dónde? Aquí Aquí Para darte la llave Ahí Ya tienes la llave ¿Vale? Ahí va Hostia Me gusta ese pantalón Te lo voy a robar Aquí está guapo Con toquecitos rojos A mí me molen mucho Los toques rojos Ah Aquí tenemos Más inventario ¿Vale? Pero no hemos No hemos guardado nada Y por aquí todavía No hemos puesto nada ¿Verdad? Pero eso Hay que ir Hay que ir Amoblando Esta puta cama de mierda Que no Asco Que flipas A ver Lo ha hecho mi primo Joder Que asco Eso no me ha puesto Ni de coña Cuidado con Matai Vale Vente Voy Es que aquí tenemos Como La zona Para reparar Para reparar Y demás Sí Vale Pues aquí Uy un momento Me están llamando Aquí puedes tunear Reparar y demás Espera un momento Vale Eh dime Ronan O Ronnie 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 Sí Sí dime ¿Qué? Aquí está A ver Ahora me pillas un poco mal Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hostia Pero vale un pastizal ¿Hola? Vale Yo también te quiero Bueno No le toques nada Hijo Puta Pero vale un dineral ¿No? Eh Sí Pero Yo te voy Ah Vale Déjame Te dejo Te dejo Y súbete Me subo Bueno pues eso Aquí puedes Repar y todas esas cosas Y retocar tu vehículo Y todo el tema ¿Vale? Ajá Eh No estamos abiertos al público Pero más adelante Quiero intentar Hacer cositas Para que la gente Nos compre vehículos Que robemos de ahí ¿Vale? Y los preparemos Para robar Vale Aquí tienes el inventario Nuestro ¿Vale? En plan el almacén Donde puedes coger Pues cositas ¿Vale? Pídate los dos porros Si quieres Solo quiero uno Aléjate Pídate Pídate los dos porros Aléjate Nosotros no los como ¿Dónde está mi porro? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ha apretado esto? Oye Se me ha caído el streaming No ¿Qué pasa? ¡Ahora vengo! Tío Soy don bugs Loco Soy el bugs De verdad Bueno Más para adentro Cuarta vez que reinicio No El fix no funciona aquí ¿Y su tanque va a hacer con Tyrone? No lo sé Tío Yo le dije Si viene ese con nosotros No ? ¡Ahora sí! ¡Señor! ¿Qué tal te está pareciendo? Me mola, la verdad El rollito me mola Hoy también hay mucho movimiento Inauguración Y alguna banda de pasa mafia Joder, la cabeza ¿Pillaste las cosas? Oye, te duele mucho la cabeza No, solo he pillado un porro Y déjame que me lo fume tranquilito, por favor ¿Qué quieres que coja también? No, pero ¿Qué? ¿Cojo un batte o algo? No, no, no Eso de momento solo cuando vayamos a hacer las cuchillas Vale, vale Vale, cuando consigues el dinero del Badulaque O por ejemplo, cuando consigas dinero sin declarar ¿Vale? Aquí Aquí tenemos todo Aquí guardamos todo el dinero, ¿vale? Para que lo sepa Vale Y... Y poco más ¿Quieres que...? Bueno ¿Qué? Tienes tu vehículo en el depósito, imagino, ¿no? ¿Y dónde está eso? Te llevo No puedo llamar a la grúa en el garaje ¿Eh? No puedo llamar a la grúa en el garaje Puedes, pero primero tienes que ir a buscarlo una vez al este ¿Primero siempre tengo que ir al depósito? Sí, o sea... Tenemos que ir al depósito porque lo dejaste tirado Ya, y si luego lo dejas también tengo que ir al depósito otra vez Creo que sí, pero no estoy 100% seguro, ¿eh? O sea, puede que también lo puedas pedir desde la... O sea, que te lo traiga aquí Al club Al escasar Y... Al etc... Dime Hombre y con Ryan ¿En el prevail o qué? Pues realmente con... Qué raro ¿Con Ryan en mí lo hace mejor? Por... Me he muerto Me he muerto Me he muerto Tío, soy un puto desgraciado El puto loco Y el Ryan El Ryan no tenía el cinta Ya salió No tiene gracia, imbécil Si, si, super gracioso Vaya día Acuérdate siempre de cinturón, llora Que a este hombre, madre mía No Oye, pues el Ronnie Pues el Ronnie me habló a mí Madre mía, chaval El culito Messi Eh, ¿qué trabaja en el ese? En el ciber Amigo de Ryan Qué raro No habrá algún evento Qué raro Oye, el cambio Nos han vestido bien, eh Ryan no ha perdido su culazo Obviamente, chaval ¿Quién crees que es Ryan, tío? ¿Por qué la toma ahí? No hay Qué raro Ay Joder ¿Vayan? ¿Qué pasó? Si te parece a mi amigo Si te parece a mi Vale, voy a por mi Que nada, que te pareces mucho a mi Ah, no, pero ¿qué pasó? Veo que hay muchos heridos hoy Ah, a nosotros no golpeó un camión Ah Voy a por mi vehículo nuevo Al gran central y te recojo, ¿vale? Venga Venga Nota mental, no preguntar la próxima vez A Pedro si es mejor el rol de play con Ryan Es que es diferente Con esto voy a tener más rol Con Ryan O sea, con Blake voy a tener más persecuciones Como tal, por ser policía, ¿sabéis? En plan, son puntos de vista diferentes No es exactamente lo mismo Porque uno es delincuente Y tiene una banda Y tiene que hablar con la gente de la banda Y tener rol con ellos Y otro es El tema de policía Que es eso, el El tema ¿Dónde estoy? Madre mía El tema de... Vale, eso es donde estoy El tema de policía va en más Todo el rato esto ¡Hombre, Franti! ¿Cómo te has suscrito otra vez? Si te suscribiste el otro día, cabrón Te suscribiste ya, ¿no? Creo Muchas gracias, tío Por los siete meses Muchas, muchas gracias ¿Qué coche es este? Ah, el Ryan Un Sultán, te ha comprado Este es un Sultán Karin Classic, sí ¡Qué mierda! Bueno, bueno ¡Oh, el Supra! ¡Hostia! El coche de Canario ¿Cómo? Sí, ese coche lo tenía EJ Day Anda EJ Day Armille se llamaba Tú sabes que yo lo conozco, gilipollas Ah, es verdad Bueno, a ver Nunca lo he visto Pero amigo de mi padre ¿Tendrán un insolidio? Puede ser Muchas gracias, Franti De verdad Por los siete meses, tío Muchas, muchas gracias Me suscribí el Pero él me cobró de nuevo No me jodas Vale, aquí puedes sacar tu vehículo Ah, voy Te van a cobrar como... Cinco mil ¿Qué? Ah, no me han... No me han cobrado nada No Mentiroso Voy a tunear esto ¿O quieres ir a robar primero? Yo iría a robar primero Que es que tengo un poco de sueño, la verdad Ah, vale Vale, pues espérate Déjame llevar el vehículo Para entrar allá Pero me tienes que hacer un tutorial Yo no sé ¿De qué? ¿De qué hago, exactamente? Bueno, vas a tener que aprender A usar ganzúa ¿Cuánto vale una ganzúa? Eh, las compras en Ammunition Yo las voy comprando cada poco Con el dinero de la... ¿Cuánto van en? Eh... 50 creo Pero no estoy 100% seguro Ay, que me he comido uno de frente Y viene a por mí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Entra, que cierro yo Vale ¿Cómo entro aquí si no estás tú? Y luego dejo en el móvil esto escrito Vale Es por cierto Déjame tu número Que no lo tengo Ah, vale ¿Cómo reparo mi coche? Ahí, dale Y ahora, pues, coge las herramientas ¿Y de dónde saca las piezas y eso? En plan ¿Y a dónde la cobran? Vamos allí Cobrarla Ahora Luego te explico Ah, vale Déjame Sugirme tu número ¿Y si no quiero, sugirítelo? Te doy una paliza ¿Estás seguro? Vale 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 Ahí es verdad Tengo que quitar el coche, ¿no? Eh, sí Llámame al armario ¿Dónde era eso? Al almacén Al fondo izquierda Aquí Eh, sí ¿Tú tienes algo encima? No Vale Mi tarjeta de crédito Dinero Y este es W Buen coche Si este es RR No W Los dos PJ me fascinan No sé A mí me mola En plan Tener dos ¿Qué has cogido? Vale Llámame al Para cambiarme Eh, toma Te doy Yo llevo Vale ¿Tú llevas qué? Yo llevo Vale Vale Me cambio y voy a lavarme la cara ¿Vale? Te recomiendo que te laves la cara ¿Otra vez? Sí Si acaso Porque hay veces que te cuesta ver un poquillo por la rendija de la caja Y no consigue cansuar bien Bueno, ahora lo hago si no Voy a medagente mientras espero Ahora vengo, ¿vale? Eh, voy a irme a negociar el móvil rápido Vale, yo voy a eso ¿Cómo os va? Eh, vamos a ir a robar Pero me voy a Echar una huella Ya vengo Vale La siguiente me la pido Vale, perfecto Conozco yo Tres a pedazos Tres a pedazos Tres a pedazos Tres a pedazos Va a tocar Dekke Guarden en tweet Pues quedo que ¿Dónde anda? ¿Asel? Ah, ha dicho que iba a lavarse la cara En verdad Tres a pedazos Tres a pedazos Así que se va a hacer un gran video, que si, lo estoy haciendo. Estoy terminando. Pero bueno, Ninroth. Hostia, Ryan. En origen... Y like. Gracias por los 100 bits, Bovin. ¿Viene este señor o qué? No ha puesto humo en la rueda Se lo pongo yo rápidamente ¿Y el clasón? No se puede poner... Oye, ¿no puedes ponerle humo a la rueda? Eh... Creo que sí No ves el... Pues no, ahora vengo Madre mía ¿Cuántas veces he reiniciado, tío? Esa encuesta es fácil, ¿qué encuesta? ¿Habéis puesto una encuesta y no me he dado cuenta? Joder, loco Tren, ¿no? Como 4 o 5, creo yo Joder, casi de 100 personas Un huevo de gente, tío Contador de reinicio El reinicio Ja, 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 ja También, absten, abgo ¿Quién? ¡Se ha rezado! ¡Voy! Mira lo de los petrocones estos Porque no me se de tanto cara Desde hace mucho tiempo No se, Sayo, eso es problema tuyo A la gente me sigue ganjando Y cosas así Ah ¿Y ahora qué? ¿Te has ido a lavar la cara con el coche tuneándose? Si, porque no podía quitarlo Anda Pues escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si viene alguien y no hace eso Creo que podía sacar algún garaje Pero no sé si quedaría este Bueno, a mí me da igual que se quede aquí realmente La cosa es si va a venir alguien o no Por ejemplo, Sayo, que sesame ¡Ayúdiculemente! 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 Neces 뒤 Tú y puedesrontar Tú un carbo Tú dos No viene nadie. No parece. Lo he puesto bien, ¿no? Barra report. Ah, no. Tengo que poner reporte, ¿verdad? Tengo que poner reporte, tío. He puesto barra report. Soy gilipollas. ¿Reporte? Vale. Ahora sí. Sí, sí, sí. Me he fijado en eso, tío. El coche de lo gráfico. No, este está bien. En plan... Este cuando reinice se ve bien, pero... Riena regresa bien con el paquete de bugs incluido. El nivel máximo de banda... Es que no se puede subir. Creo. Si no, déjalo. ¡Vamos! 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 Es como si no estuviera, a ver, cerrada, F, no pasa, saco, mañana de la, 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 Bueno, vale, que tengo que hacer exactamente, ahora te explico, vale, y este, y este curioso, y este curioso, Caballero, como lo ve entrando ahí, y despídase de su bicicleta, y de lo que, puede ser, ¿Por qué no la has placao? Muy curioso, ¿no es, eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué coche cojo? Ahora miramos. ¿Quieres probar el negro o quieres probar los otros? Hombre, el Lambo me llama mucho, la verdad. Sí, sí, va bastante bien. ¿Gira bien? Sí. Eso es lo importante. Sí, sí, y corre bastante, eh. Al final no me he fumado el porro. ¿Qué porro? El que te he quitado de antes. Ah, pues prepárate uno. Cuando tengamos el vehículo te preparas uno, ¿vale? Pero... ¿No está localizado? Sí, pero tienes que prepararte un porrillo antes de empezar a eso, ¿sabes? Es que no me lo estoy creyendo, tío. ¿Alguien me ha dado un entorno cuando ha robado un coche? Porque yo de poli no me llegan entornos de robos de coche, eh. Yo cuando estoy de poli no me llegan entornos de robos de coche. Eh, sí, sí, claro. Es la gracia, ¿no? Para forzar. En la tienda sí que tienes que mandar. Ah, ven, ven. Ok, ven. A ver, hay turismo. No me gusta. Sí. Bueno, pues de momento no hay... Vale, vale, vamos a buscar el casino, ¿verdad? Vale, vale. El primer Badu de Ryan, gente. The first battle of Ryan, what a fuck. Turismo. ¿Dónde se roban aquí los coches? Pues nosotros venimos simple a este parking y al parking de la avenida esta de aquí. ¿Y ya está? ¿Maraje rojo? Vamos a mirar a ver si hay. Bueno, mira aquí otra vez, ¿no? ¿O no? Sí, aunque ya se han rellevado el rojo. Perdón, caballero. Vaya. ¿Y tú qué haces con tu coche? Eh, pues lo dejo por ahí y luego... Eh, voy a buscarlo al depósito. Ah. ¿Y cómo llega el depósito? No, vale, vale. Igual. Tenemos la... De robar el Badu, pues... Oiga, por aquí. Cuando termine de robar el Badu, pues... Eh, me llevas. Ah, vale, vale. Eh, no, ganzuas no he usado nunca, pero soy pro en el Skyrim abriendo cosplays de ganzuas, así que igual me sale bien, ¿no? ¿Qué tal te he caído, Kenji? Bueno, es muy serio, ¿no? Hombre. Para la gente que trabaja, pues normal, ¿no? Eh, aquí no hay nada. Ah. Hostia. ¿Qué pasa por aquí? ¿De modo el rol? Sí, tío. Me he quedado loco, eh. Cabrón. Me he quedado loco. Se me ha ido un poco la olla ruseando, así que es verdad. Pero me he quedado muy loco, tío. Me he quedado muy, muy loco. Esto me recuerda a Madafucking. Nunca estaba el masacro. No, era el Jester el que buscábamos en Madafucking. En su día. Era el Jester el que nunca estaba. Se han llevado el turismo. Al turismo blanco. Turismo blanco no me gusta. Mira, ¿y este? ¿Este cuál es? Ok, espera por el otro. No, 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 no. Hey, ¿eh? ¿Ves ese malo? ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Te has dado cuenta de que tu único que rompe el cristal y yo he entrado como si nada? Sí. Porque te he levantado el seguro cuando lo he roto. A ver, espérate. Como está el tempestad, me lo llevo, eh. ¿El cual? Rambo. Vale, ¿a qué tienda vamos? Eh, pues la que quiera. Vamos a la de Kialikita, si quieres. Mirror. Vale. Joder, me he echado gasolina primero. ¿Tiene pilón? Eh, sí. Vale. De aquí no me da buena espina, hay mucha gente. Mucha casa. A la siguiente. Desde aquí empezamos las carreras, hace dos años. Vale, bájate. O no te baja, o no te baje. ¿Qué haces? Perdón, coño. Estaba preparándome el jatín, coño. Eh, aquí hay veces que tienes que venir a pronunciar el palito. ¿Aquí? Sí. Ah. Claro, si el de este infinito no tiene sentido ahí. Vámonos. Vamos. ¿Vamos a irte de qué lado? Al de mí, pero sí. Sí. Vale. O sea, busca Badulaki, no de licorería, ¿vale? Porque la licorería solo tiene una caja. Ah, vale, vale. Por cierto, si robas tú solo. Sí. Vale. Y robas las dos cajas, coges la mitad. Anda. Anda. Vale, por eso rápido, vamos a buscar otra. ¿Qué tal Badulaki? ¿Qué pasa? Si vienes tú solo a robar. Sí. Y robas las dos cajas. ¿Qué pasa? Pues 380 cada una. Pues 380. ¿Cómo, cómo, cómo? Si robas. Sí. Las dos cajas del Badulaki. Vale. Y estás tú solo. Sí. Te va a dar 380 cada caja. ¿Vale? Vale. Aprox. Entonces, lo que te da de una caja. Sí. No se lo llevas al tío que te dé para que te lo cambie por dinero declarado, ¿vale? ¿Qué haces con eso? Lo guardas en la guantera y luego lo llevas al club. Porque si vas tú solo... ¿Qué haces? Pero... Pero... ¿De dónde ha salido? Yo que estoy flipando. Te va a ventilar. Estoy flipando, yo estoy flipando. Estoy flipando muchísimo. Quítate la máscara. Vamos a acercar al hospital, anda, porque vamos. Me cago en la puta. Pero ¿dónde vas, zumbado? No, eso digo yo, cabrón. Hostia. Yo por la antipa atrás he hecho un paso doble. Exacto. A ver, te lo he hecho encima, ¿vale? Llévalo ahí como puedas. Venga. Es que he querido esquivar, pero vamos. Pues no esquives, yo te he intentado esquivar. Yo... Te cago en la puta. Pero si es que ya nos habías esquivado. Madre mía. Sí, sí. Qué desastre. Estoy me haciendo de taxi. Ahora vengo. Vamos, coño, estás bien. Ay. Joder. Ay, dale todo. ¿Me escuchas? Hola, buena. Os traigo un enfermo que ha sufrido un accidente. Vale. Deja, ¿qué hace? Vale. Disculpe, ¿eh? ¿Qué? Se ha tepeado, tío. Yo intento esquivarle, pero se ha tepeado. ¿Con qué chiquilla? ¿Qué? ¿Qué chiquilla, vieja? Nos fuimos. Estoy dando una chiquilla que se llama Lara Croft. Oscar, cuidado. Anda. ¿Y qué es, maja? Es maja, ¿eh? Es muy guapa. De la máscara. Pues dile que tiene un sobrino guapo. Oscar, el que dejes de intentar ligar con todas mis amigas, coño. ¿Cómo? ¿Ah, sí, hija del demonio? Hija de puta que te quedan dos teleterios. La madre que te pido. Joder. Qué amabilidad, ¿no? Pero esto es verdad. Se han adelantado. ¿Pero esto que es la ruta del bacalao? Sí. Vete al central. Al central, pero... Espérate, vete aquí, aquí, aquí. Ya sé dónde dices, sí, atrás. Sí. Pero ahí no habrá gente con pistola. Normalmente no suena, ¿eh? No hay gente armada, vale. De hecho, los dueños nos avisan para que vayamos a robar y eso. Tienes que tener cuidado. Si están los de Merriweather, tienes que tener cuidado con ellos. ¿Por qué? Coño, ¿por qué? ¡Ay! Porque te tasean. Vale, vale. Hola, buenas. Esto es un atraco. Ahora, intenta, intenta ganzuar. ¿Cómo...? Pues no. ¿Tú puedes? Eh, sí. Yo no. A ver, déjame. ¿Cojo esta? Espérate. Ah, esta sí puedo, ¿eh? Para que no lo hagas. ¿Por qué? Vente, que solo hay una. Vente, porque solo hay una. Vamos a buscar una que tenga dos. Joder. ¿Qué más da? Coño, para que vea. Para ganar el máximo dinero posible, hostia. Pero manda al entorno igualmente, ¿no? Si estás dos, pues sí. Pero si estás dos, vamos a aprovechar el viaje. Bueno, bueno, bueno. Por cierto. ¿Qué pasa? Las peluquerías y las tiendas de ropa, o las tiendas de toque, puedes robarlas bastantes veces, la verdad. Pero te dan menos dinero. ¿Cuánto me dan? No sé cuánto, pero te dan menos dinero. Que he robado uno. Tendría que probar. Pero vamos, que no tiene límites. Vale, vale. Ahí, gente, paso, paso. Ahí está la poli también. ¿En serio? Ah. Sí, no, en la moto. Vale, pues vamos a... A la gasolinera. A ver si están robando cuatro tiendas a la vez, tío. La poli se lo tiene que estar gozando hasta ahora, ¿no? Joder, está todo el mundo robando ahí, eh. Sí, sí, eso... Estaba pensando justo. No me acuerdo que esto así no era, eh. ¿Cómo cambiar los saldos de un año a otro? Bueno. La vida, ¿no? Supongo. ¿Y qué? ¿Qué tal te va con Lara Croft? Bien. Se ha caído una chica con una palmera y la estoy llevando al hospital. Tío, una palmera. Se ha caído una palmera, sí. Vale, a ver si suelta. Vamos, vamos. Dime si se te deja. Sí. Mientras... Venga, va. Mierda, sí. Ahí va. Tío, pues, he perdido uno. Y yo dos. ¿Cómo que has perdido dos? Hay tres. ¿Hemos perdido todas? No me lo puedo creer. ¿Te quedan? ¿Te quedan ganchuas? Sí. A ver, cuando lo tengas avisa. ¡Toma! Vale, venga. No sé cuántas me quedan. ¿Hasta la primera? Échale... Bueno, da igual. Falta Skyrim. No, porque en Skyrim suena, tío. En Skyrim suena, tío. ¿Dónde está el entorno? Vale, ya. Vale. ¿Qué nos sale? ¿Qué me han dado? Lleva ya desde que llegamos. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué profesionalidad! ¿No has visto? Hay veces que te da una notita. Con la notita vas a la caja fuerte de adentro. ¿En serio? Sí, pero no te creas que te da mucho más. Sí. ¡Ah! Vale. Vale. Gastáis más en ganzuas Que lo que da la tienda No, realmente no La tienda de la pasta En teoría la tienda de la 5.000 o algo así No creo que guardan tanto las ganzuas Que venga la poli, tío Joder, tío ¿Cómo va a tatuarte el brazo de negro? Si ya está la tienda, cabrón Por cierto, esto está bastante A ver, no te conducía así Que siempre traete cigarros, ¿vale? Vale, no tengo No he conseguido ninguna nota Vale, no pasa nada ¿Puedo probar una combinación igualmente? Sí, pero... Bueno ¿Y la poli no va a venir? A ver Yo me fumo bastantes porros Mientras estamos haciendo esto Pero normalmente La mayoría de veces no suelen venir ¡Me cago en la puta! Yo suelo esperar, pero... ¡Hostia! Te doy dos cigarros Vale Y el porrito de antes ¿Qué hace este? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hace? Y me... Y me quiquea el cerebro, tío O sea, me viene un tío a mi coche Se sube en el coche Se baja ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué se me desconecta? No lo entiendo, tío No entiendo por qué me pone el timeout este No ha pasado nunca, eh Es el único día que me está pasando Quería hacer un badu, tío Ni que sea Antes de irme hoy Ay, mi cabeza ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Me cago en la puta? No sé, como que... Me canso muy rápido ¿Sabes que yo soñaba como que en otra ciudad me pasaba esas cosas y a un amigo no? Curioso, ¿cómo se cambian? Ah, pues ni idea Oye, ¿no viene nadie? ¿O qué? No, pero fúmate el cigarro por si acaso Ah Vale, si ahora miras el GPS Tienes mechero O termines dámelo Tienes mecheros en... Si miro el GPS, ¿qué? En el inventario del club Si miras el GPS te han tenido que mandar una ubicación, ¿vale? Sí, ¿dónde exactamente? Exactamente Es como una mira de arma Igual no, porque me he mareado Hostia Tienes un francotirado, mira, ¿ves? No Joel está en la zona del norte de Santi, más o menos, al lado de un padulaque, cerca En Mirror o en el puerto ¿Qué va? ¿En ninguna de las tres? No Bueno, ahora echamos un vistazo Vamos ¿Dónde vas? Vamos, vamos, para yo ir a parte donde normalmente estoy y a ver si... Es raro, ¿verdad? A ver si me he fumado ahí un cigarrillo ¿Qué putada entonces? ¿Qué putada ves? ¿Cómo va, viejita? Ojo, que poco corre esto, ¿no? Ah, bueno, no, ya está... Ah, la perdiste Dios Oye, ¿tú ves lo mismo que yo? Eh... Bueno Digamos que sí El porro, ¿te lo fumaste tú o me lo fumaste? Eh... Me lo he fumado yo Creo que me llegó a mí también, ¿eh? Adivina, la poli esperando una joyería ¿En serio? Joder, tío Encima he ido con un coche que no corre mucho Yo creo que este coche contra los coches de la poli, ¿sabes? Está muy pocho En plan, si alguien conduce aceptable Me puede pillar muy fácil Bueno, tampoco es muy fácil porque es simplemente al desgaste A ver quién aguanta más, ¿no? Si el coche de la poli es más rápido que el tuyo No puedes perderle Pero, por ejemplo, si hubo con el Tempesta Igual sí que es más uno para uno Con el... Con el Ford, ¿sabes? Entonces, eso Oye, me tienes que llevar ahora al ayuntamiento, ¿eh? Vale Para que me paguen eso, ¿qué has dicho? Vale Y me acaban de ingresar 10 dólares Sí, a mí sí Por eso te lo digo Aquí, aquí al lado no te sale como... No Te lo he dicho, me he mareado No pasa nada Ya, ya, pero a lo mejor que te marees, pues puede que... ¿Sabes? Ya Igualmente bájate conmigo y vente a donde voy yo por si acaso Pero que... Sergio, que me ha... Se me ha petado solo, ¿sabes lo que te digo? En plan, me ha petado porque sí Cuño O sea, he reiniciado 4 veces, hoy, o 5 Tengo que confía, me cago en la puta No sé cuántas veces he reiniciado Entonces... A la vez ¿A dónde voy? Conmigo Voy A ver si te atiendo No F F Que va, que va, vámonos ¡Pero con Dios! Barra, mask No, no me importa en plan perder dinero Porque es que no me parece tan bien conseguir así dinero demasiado fácil, ¿sabes? Ir a robarte una tienda Estas dos minutos que no llegue la poli y te pira O sea, no me... No me divierto así La gracia es que tengo aquí la poli, ¿sabes? No que te lo puedas farmar Tal cual ¿Puedes jugar a mí los jambios de ropa por los reiniciados? No, pero fuera coña, tío En plan, es raro El... Es raro que te dé dolores de cabeza todo el rato Ya Dímelo a mí Más mejor de mí que a ti Pero eso lo oye Ya veo, ya No sé por qué, pero... Uy, ¿hacéis muchos de estos, entonces? A ver, podemos hacer hasta 21 a la semana, más o menos Y eso... ¿Cómo que podemos hacer hasta 21 a la semana, más o menos? ¿De quién te lo impone? Claro, porque... Es que eres un poco tonto, ¿eh? No, pero digamos que si no, pues no dejas al tendero generar eso, ¿sabes? Ah... ¿Entiendes? Entiendo Es que es difícil de explicarte, también te digo, ¿eh? Ya, pero si eso yo lo sé, lo que pasa es que... No sé, esperaba otra respuesta ¿Estás siempre para que me preguntas, Eli? Porque esperaba otra respuesta Sí, igual, dime, ¿qué respuesta darías tú? No sé Nos robamos mucho, robamos mucho Solo hemos robado un par al día Pregúntale a la vieja, dile, dile Oye, vieja, ¿cuántos maduras aquí suelen hacer y cuántos se ponen de estos? Ya verás, ya verás lo que te dice Aquí tampoco hay nadie Tú dile, tú dile Aquí no te deja, ¿no? Vale, pues, sitio, ¿ok? Ok Oye, vieja Vierja ¿Cuántos maduras que sueleis robar a la semana a vosotros? 21 ¿Qué pasa? Me rindo ¿Por qué? Nada, nada ¿Qué te refieres? ¿Bueno o malo? Es que la primera vez me lo dejo ¿De la que te refieres? Me dejo lo mismo la vieja La primera vez me he dejado lo mismo la vieja ¿Para qué preguntas? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Quieres probarlo? ¿Por qué me interesa? Y tampoco te hagas mucho Es que me jodas a mí toda la pasta Hijo de la grandísima ¿Qué pasta? ¿Pero? ¿Dónde crees que es la pasta? ¿Hacerme 5 a la semana? ¿O 6 o 7 o 8 o 9? No sé cuántos más No, tú te haces más Tú te haces más Lo que más hacemos somos nosotros Pero porque Mimi se cae a pedazos conduciendo Mi primo no ha estado mucho Llega el apoclipsis ¿Qué te lo dije? Que aquí tampoco veo nada en el GPS Vámonos Tranqui, tranqui Pero es para decir que estás en chile Ah, vale, vale Aquí yo pasé con el este y había mucha gente Con el coche ese Acabo de ver como un taller En el puerto Eso es un taller para ti ¿Cómo? Ahí estaba El Johnson Yo he visto como un mecánico ahí, ¿no? Claro, el Johnson Estará ahí trabajando ¿Cómo se llama? No, no te digo, vieja Leaf ¿Qué me dices? Vale El otro punto de entrega es este Vale Ok, para que lo sepa No te saldrá nada No, no Vale, pues ahora guardamos eso No pasa nada Vale, pues vamos a por coches O tú quieres ir con esto y robar con la vieja Eh, no, no Yo ya no voy a robar más Voy a descansar ¿No? Me he cansado, estoy malito Me duele el hombro Ah Oye, cuando hacéis estas cosas ¿Cómo llamáis a cada uno? Eh, a la vieja la llamo cachorrita Y ella me llama cachorrito Yo es que si tuviese Un canario le llamaría el lloro Porque lloraba mucho cuando acababa las carreras Pero ¿Sí? Sí Bueno, a mí no me llames eso Hombre, no eres canario Es que vamos aquí A con coches Sí, tanto coche aquí ¿Juntos? Aquí viene todo el mundo A por los coches ¿Y si me llevo uno de estos? Oye, bátelo Sube Espera, espera, espera Toma ¿Cómo? Escucha, te doy el... Te doy el dinero Y el mechero, por favor ¿Sí? Ah, muy bien ¿Ese es de Mato? Dime Vale, listo Me voy a mimir Venga, descansa No, no anda mi coche ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? No anda mi coche No puedo salir Sácame de aquí Sácame de aquí Toma, sale Me he reparado Gracias Vamos, vale, adiós Venga, descansa Anda Y me voy a dormir, señora Que soy un poco Estoy un poco mayor Y me han empezado los años Seguro lo que he visto Soñas con los ángeles, ¿vale? ¿Pero qué te... ¿Por qué? ¿Pero que has salido bien O has salido mal en la trascón? Digo yo que bien, ¿no? Ha salido bien Y luego mirar a la cara al ángel Y comparar su cara con la mía Porque literalmente soy yo Hola, Poli Encima a este hombre Le ha dado un dolor de cabeza No le han dado ubicación Un desastre Pero bueno Hemos conseguido Guau, lamentable Vaya mierda Ya es lo que pasa Pero bueno, 6.900 ¿Te pasa con la cabeza hoy? Que estás como... No sé No sé, muy, muy Te duro mucho Pero es que no has visto Lo que le ha pasado Por el coche Ahora en el despacio No sé Creo que Me pasan experiencias paranormales A mí todo el rato Creo que tengo el récord La verdad Bueno, que vaya bien Venga, descansa Oye A vosotros os gusta... ¿Soy marinero? Uy, qué miedo me ha dado eso Qué miedo me ha dado eso ¿Por qué, hombre? No sé Me gusta mucho la marinería Adiós Venga Ay, tío Ay, tío Qué miedo Oye Me lo he pasado muy, muy bien hoy, tío ¿Qué pasa, Draco? Me lo he pasado muy, muy bien hoy Fuera bromas, tío Me lo he pasado de puta madre O sea Ha sido la polla Ojo, Draco con el Prime También, grande Muchas gracias, Draco, tío Eh, gente Me lo he pasado que flipa Como os ha molado a vosotros El rol como tal O sea, sí que es verdad Que Origen es muy drol En ciertos aspectos Por ejemplo, cuando me han dicho ¿Qué, vieja, tú dónde estás? Espera ¿El hospital? ¿Has siendo qué? Cuando me han dicho Lo del... Lo del... Para motor Que eso me ha hecho mucha gracia Y tal Pero ha estado guay En plan Sí que es verdad Que depende con quién te encuentras Va a seguirte el rol y tal Pero dentro de lo que es la banda Ha molado mucho, tío Dentro de lo que es la banda Ha molado mucho A mí me parece demasiado absurdo A mí personalmente Ahora prefiero el rol de sheriff Ya, es que es demasiado risa De civil Por así decirlo Dentro del sheriff Tienes como una parte De seriedad Pero Fuera del sheriff Tienes La parte de seriedad Y la parte de absurdez Porque También se lo toman Muy a coña A esta gente Que es normal Se quieren divertir, ¿no? Pero eso Eh... Os voy a dejar hoy Con el tonto de J, ¿vale? Y mañana volvemos Con el sheriff Y con este, ¿no? Supongo También tengo hablas Con Sutan Para ver qué hacemos En over Si quiere entrar algún día Y quiere darse de tiros Con los actas O quiere putearle O algo así Iré a putearle Yo también, obviamente Pero Si no, no Creo, vaya Y me gustaría El final en over O algo así, ¿vale? Eh... A ver, ¿dónde está mi carita? Aquí Gente Lo he dicho Muchas gracias por los subs Por los bits Por acompañarme Mañana más Despedidos bien Dos besitos Y nos vemos mañana Olvidones Adiós Olvidonas Adiós Uh... 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 Uh...